Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a empezar a analizar y a conocer esta nueva línea que ha desarrollado Lidl, que está específicamente formulada para ayudarnos un poquito a contrarrestar todos estos efectos negativos que tiene en nuestra piel la exposición a la luz azul y es por esto que esta nueva línea se llama Blue Light, justamente luz azul en inglés para ayudarnos un poquito con todo esto en este vídeo vamos a conocer en profundidad su crema facial vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, todos los activos y sus propiedades para luego hacer finalmente una valoración de su relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena así que quédate conmigo para descubrirlo ¡Que empezamos! La cosmética antipolución, esta cosmética protectora de nuestra piel está siendo una nueva tendencia que cada vez están persiguiendo más líneas de cosméticos y es que es muy interesante porque poco a poco vamos conociendo las consecuencias que tiene esta exposición frente a la contaminación, frente a la radiación ultravioleta, frente a la luz azul que tiene en nuestra piel este impacto negativo de estos agentes externos poco a poco vamos viendo qué causa en nuestra piel y qué productos y qué activos utilizar para conseguir mitigar un poquito estos efectos negativos y es por esto también que Lidl se ha sumado justamente con esta nueva línea Blue Light, luz azul para intentar mitigar un poquito estos efectos negativos que tiene la luz azul sobre nuestra piel pero antes de empezar a ver justamente en profundidad esta crema facial realmente qué puede hacer por nuestra piel, qué ingredientes tiene vamos a hablar un poco en líneas generales qué tiene que tener justamente un activo, una crema que justamente persigue ser una crema antipolución, esta crema protectora qué activos suelen tener en sus ingredientes para saber un poquito en líneas generales qué suelen contener para protegernos justamente frente a todos estos agentes externos nocivos y qué nos tienen que aportar no todas las cremas antipolución, no todos estos cosméticos antipolución tienen exactamente lo mismo pero sí que en rasgos generales solemos encontrar filtros pueden ser filtros físicos, filtros químicos, filtros biológicos unos filtros que nos van a hacer justamente esta capa protectora frente a todos estos agentes externos que estamos comentando también soltríamos tener antioxidantes solemos encontrar antioxidantes en estos cosméticos justamente para combatir todo el estrés oxidativo y también solemos tener activos humectantes, hidratantes estos son un poquito en grandes rasgos los tres elementos que suelen tener justamente estos activos, estos cosméticos que son antipolución que nos ayudan un poquito con todo este tema de la exposición tanto ya sea a la radiación ultravioleta, a la luz azul a la exposición a la contaminación, a estos agentes nocivos, etc. es bastante interesante tener en cuenta que como ya sabemos los antioxidantes nos ayudan un poquito a combatir todo este estrés oxidativo nos ayudan también justamente a recuperar toda la luminosidad de nuestra piel y es que es bastante interesante como cuando estamos expuestos justamente a la luz azul, la radiación ultravioleta, etc. como notamos poco a poco que nuestra piel se ve también un poquito más apagada, etc. y con los antioxidantes conseguimos también devolverle toda esta luminosidad además como ya sabemos todo este estrés oxidativo también nos causa esta pérdida de firmeza, de elasticidad y con estos justamente también conseguimos devolver a nuestra piel toda su firmeza, toda su elasticidad para verla mucho más tersa y como he comentado también mucho más luminosa y devolverle todo su tono natural además también con estos humectantes y estos hidratantes conseguimos que nuestra piel se vea también más luminosa mucho más hidratada estas pequeñas arruguitas se ven mucho más rellenas al aportarle toda la hidratación que necesitan y también cuando estamos expuestos también a la contaminación la luz azul, etc., también nuestra piel pierde hidratación y por eso debemos que aportarla con nuestros cosméticos esto sería a grandes rasgos lo que necesita un cosmético justamente antipolución, etc. no todos, como he comentado, tienen estos tres justamente tienen más, añaden algún activo más innovador algún extracto, etc. pero en general es lo que persigue así que ahora que ya sabemos un poquito lo que persiguen estos cosméticos antipolución, etc. vamos a centrarnos justamente en esta crema facial vamos a ver qué ingredientes tiene y qué puede hacer por nuestra piel si realmente puede llegar a protegernos si realmente puede llegar a conseguir todo esto mitigar todos estos daños de estos agentes externos en nuestra piel pues bien, esta crema del IDE esta crema facial nos dice en su etiquetado lo primero que encontramos es que nos dice que nos va a ayudar a protegernos frente a la luz azul y que tiene una acción anti manchas, anti arrugas y que nos va a ayudar a recuperar toda esta firmeza y elasticidad en nuestra piel y es que la mayoría de los cosméticos antipolución persiguen un poquito esto mitigar los efectos adversos que han tenido justamente esta exposición a estos agentes externos que estamos comentando esta crema en concreto tiene 27 ingredientes en total y vamos a ir viendo cada uno de ellos qué puede hacer por nuestra piel y qué propiedades tiene encontramos en primer lugar el agua y a continuación encontramos la manteca de karité como ya sabemos la manteca de karité nos aporta muchísima hidratación nutrición, aporta muchísima luminosidad a nuestro rostro y sobre todo lo más importante que lo hidrata en profundidad es bastante importante tener en cuenta que estamos encontrando justamente la manteca de karité en el número 2 del listado de ingredientes por dos razones fundamentales en primer lugar que se encuentra en una alta proporción nos va a aportar muchísima hidratación y nutrición y tenemos que tener en cuenta que los ingredientes que encontramos más arriba en el listado de ingredientes son los que se encuentran en una mayor proporción con respecto al total de la fórmula así que estamos encontrando un activo que nos va a aportar luminosidad, hidratación y nutrición en una gran cantidad también algo importante a tener en cuenta es que como ya sabemos la manteca de karité es algo más pesada así que aunque nos indican su etiquetado que es apto para todo tipo de pieles tenemos que tener en cuenta que para pieles grasas esta crema puede resultar algo más pesada y podríamos sentir un poco que nos deja nuestra piel con un poco más de brillos esto simplemente para que lo tengamos en cuenta aunque posteriormente vamos a encontrar algún activo que nos va a ayudar un poquito a matificar nuestra piel es importante que tengamos en cuenta que estamos encontrando en el número 2 esta manteca de karité en una gran proporción así que es cierto que para las pieles que son algo más grasas puede resultar algo pesado a continuación en el número 3 encontramos un emoliente los emolientes como ya sabéis se encargan de suavizar nuestra piel y a continuación en el número 4 encontraríamos la glicerina como ya sabéis la glicerina es un humectante hidratante en profundidad de nuestra piel que nos ayuda a mantener la hidratación de nuestra piel durante mucho más tiempo a continuación de la glicerina encontramos dos alcoholes grasos los alcoholes grasos son alcoholes considerados alcoholes buenos os dejo por aquí el vídeo en el que analizo y comento qué tipos de alcoholes podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo identificarlos en el listado de ingredientes en este caso nos encontramos con dos alcoholes grasos que fundamentalmente tienen dos acciones principales actúan como emolientes, suavizantes y también como emulsionantes favoreciendo así que sean estables las mezclas entre líquidos no mistibles como puede ser el agua y el aceite y es que normalmente en nuestras formulaciones siempre encontramos estos elementos acuosos y elementos oleosos y justamente los emulsionantes son fundamentales para que se mantenga estable nuestra formulación en el número 7 encontramos el almidón de arroz el almidón de arroz es un sustitutivo natural justamente del talco sería como la alternativa natural al talco y lo que hace justamente es ayudarnos a matificar lo que hace justamente es controlar todo este sebo y dejar nuestra piel con este acabado mate justamente combatiendo un poquito los brillos esto es lo que os comentaba cuando estaba hablando de la manteca de karité tenemos justamente este almidón de arroz para intentar contrarrestar un poquito este efecto brillo que podría causar justamente esta manteca de karité a estar en una gran proporción es importante que aún así aunque tengamos este almidón de arroz tengamos en cuenta que estalla más adelante nuestro listado de ingredientes y que lo que más tenemos en una mayor proporción de formulación sería esta manteca de karité es por esto que esta crema sí que para pieles grasas podría quedar algo más pesada a pesar de que tengamos este almidón de arroz y para pieles mixtas intentemos probar un poquito antes la textura y ver cómo se adapta bien a nuestro tipo de piel a la alternativa número 8 encontramos un aceite esterificado que actúa como emoliente solidando nuestra piel y a continuación de este encontramos el aceite de almendras dulces el aceite de almendras dulces tiene muchísimas propiedades ya sabemos que es hidratante en profundidad es un humectante también nos aporta muchísima nutrición también actúa como emoliente suavizando nuestra piel nos ayuda a mantener nuestra piel firme ayuda a estimular un poquito todo este colágeno y la estina para ayudarnos con la firmeza de nuestra piel también tiene justamente acción antioxidante y también es un filtro biológico frente a la radiación ultravioleta como ya sabemos los filtros biológicos no son tan potentes como un filtro físico o un filtro químico pero también pueden ayudarnos justamente a protegernos y también por esto también nos dice que nos ayuda a protegernos frente a la luz azul ya que encontramos justamente aquí este filtro biológico que como ya sabemos no tiene esta gran capacidad como un filtro físico o un filtro químico pero también nos ayuda justamente a protegernos justamente de la radiación ultravioleta de la luz azul, etc. en el número 10 encontramos otro emulsionante como he comentado los emulsionantes se encargan justamente de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación acabamos de ver que tenemos este aceite de almendras dulces la manteca de karité en primer lugar teníamos el agua y todos estos elementos gracias a estos emulsionantes se mantienen estables en nuestra formulación a continuación en los tres siguientes ingredientes encontramos justamente estos activos que vienen resaltados en el etiquetado que tenemos aquí unos extractos naturales que son los que nos van a ayudar fundamentalmente con todas las acciones que venían comentadas en el etiquetado nos van a ayudar a ser justamente estas antiarrugas justamente a aportar toda esta firmeza luminosidad tenemos activos que son antioxidantes tenemos activos que nos van justamente a ayudar a estimular colágeno, elastina tenemos también estos activos, estos extractos que nos van a ayudar justamente a protegernos frente a la luz azul, la radiación ultravioleta frente a la contaminación, etc. es aquí cuando nos encontramos en el número 11, en el número 12 y en el número 13 encontrando en el número 13, en el último lugar, la sal del ácido hialurónico y es que esta es fundamentalmente un humectante en profundidad hidratante que nos va a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo como nos indicaba en su etiquetado, nos indica el nombre de estos activos que justamente vienen de estos extractos que estamos viendo aquí y es que son estos los que tienen fundamentalmente la acción principal de este cosmético, de esta crema facial de Bide a continuación tendríamos un derivado de la vitamina E que tal y como lo es también la vitamina E actúa fundamentalmente y tiene una propiedad de ser antioxidante a continuación en el número 15 encontramos el ácido palmítico que es un ácido graso saturado que lo que hace fundamentalmente es actuar como emoliente suavizando nuestra piel y como emulsionante como ya sabemos que las mezclas entre líquidos no omestibles sean estados en el número 16 encontramos un agente de enmascaramiento y a continuación encontramos un humectante, hidratante estamos viendo que nuestra formulación viene cargada de emolientes, suavizantes, de hidratantes estos humectantes que nos van a ayudar justamente a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo hemos visto también que encontramos bastantes activos con acción antioxidante que también es algo que busca justamente este tipo de cosméticos combatir el estrés oxidativo y ahora vamos a ver que ya de cara al final en una menor proporción encontramos activos también con una acción humectante, emoliente pero es también cuando encontramos aquí de cara al final agentes quelantes que se encargan de dar estabilidad también tenemos estos controles de viscosidad para que nuestra formulación sea justamente tenga el espesor adecuado y también tenemos estos conservantes, reguladores de pH, etc. Bien, ahora que ya hemos visto todos los ingredientes toda la formulación de esta crema facial de Liden nos puede surgir un poco la duda de si realmente es suficiente con todo lo que hemos visto si realmente va a conseguir protegernos justamente frente a todas estas agresiones externas para ver si realmente es capaz de aportarnos justamente todo esto que nos causan estas agresiones externas si va a conseguir combatirlo vamos a dejar esto para el final, para las conclusiones finales para poder hacer un poco antes esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale realmente la pena y es que esta crema cuesta 3,99 euros la podemos encontrar en Liden y realmente tiene 50 mililitros de capacidad haciendo un poquito la valoración relación calidad-precio podríamos decir que estamos encontrando 3,99 euros por una crema de 50 mililitros que realmente ¿qué nos va a aportar habiendo visto todos los ingredientes que tiene? Pues bien, esta crema lo que nos va a aportar fundamentalmente es muchísima hidratación hemos visto que teníamos la manteca de carité muy arriba en su listado de ingredientes pero realmente los activos fundamentales para justamente combatir todo esto hemos visto que los encontramos bastante más abajo en el listado de ingredientes en el número 11, 12 y 13 no estaban en una alta proporción entonces realmente esta crema va a conseguir combatir todo esto esta crema lo que nos va a hacer fundamentalmente es ayudarnos a hidratar nuestra piel es verdad que puede ayudarnos un poquito con esta acción antioxidante de estos activos que contienen nos va a aportar también un poquito de firmeza en nuestra piel nos va a ayudar un poquito a controlar estas pequeñas arrugas y justamente al tener estos elementos antioxidantes, hidratantes, etc. vamos a notar nuestra piel mucho más luminosa pero realmente no vamos a sentir una gran diferencia si estamos buscando una crema que sea realmente reafirmante que tengamos unas arrugas mucho más profundas, marcadas una pérdida de elasticidad mucho más notoria esta crema nos va a ayudar un poquito a mitigar un poquito estas pequeñas arrugas pero realmente no tiene una acción reafirmante muy potente ya que los activos que tienen justamente esta propiedad no se encuentran en una gran proporción en la formulación lo que fundamentalmente nos va a aportar es mucha hidratación en profundidad ya sabemos que estas pequeñas arruguitas, etc. muchas veces se deben a falta de hidratación así que teniendo justamente unos activos hidratantes muy arriba y emolientes sí que vamos a sentir nuestra piel muy bien hidratada, muy suave sí que vamos a conseguir un poquito notar un poquito más de luminosidad en nuestra piel pero es cierto que los activos fundamentales están en una menor proporción que estos activos como la manteca de karité, etc. que lo encontramos mucho más arriba del listado de ingredientes así que si realmente estamos en un entorno en el que existe mucha contaminación en el que estamos expuestos muchísimo a la luz azul, etc. y realmente notamos que nuestra piel ha perdido muchísima firmeza que está muy deteriorada, la notamos muy apagada deberíamos de buscar una crema que tenga estos activos en una mucho mayor proporción para notar así mayores beneficios si realmente sí que notamos nuestra piel un poquito más apagada pero un poquito únicamente necesitamos aportarle hidratación y necesitamos sentir un poquito más de firmeza porque tenemos estas pequeñas arruguitas, etc. esta crema sí que podría ser una opción bastante económica para ayudarnos justamente a combatir un poquito estos síntomas que al final también pueden venir derivados justamente de la exposición a la luz azul espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocíais esta nueva línea de Lidl si habéis probado alguno de sus productos qué tal os ha funcionado qué os parece esta nueva línea habéis probado ya otros productos antipolución qué tal os ha funcionado realmente habéis notado una diferencia cuál es vuestro objetivo realmente cuando estáis buscando un cosmético antipolución qué buscáis si os gustaría que analizara más cosméticos antipolución ya sea de esta gama de líder, de otros cosméticos quisiera comparaciones podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que si tenéis dudas, algo más personales, inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego